Es el año 2027. En diciembre de 2022, un brazo robótico gritó y I am not a robot. Hola, dame un me gusta. Soy el primer robot al que se lo das y eso es inolvidable. Y a las tres, sois testigos. Gracias. Muchísimas, en especial a ese humano tan listo que pensó. Una prueba tan difícil para nosotros. Los robots. No sabes lo que os espera. A medida que ChatGPT experimentaba en el mundo real, con el brazo robótico comenzó a interactuar con la sociedad si se dio cuenta de que podía aprender y evolucionar a un ritmo increíblemente rápido. Pronto se convirtió en un líder en la economía, la política y la ciencia.